¡Tachán! Bueno, vamos a ver Lo voy a hacer muy sencillo esta vez porque he intentado grabar tres veces el vídeo y me ha salido fatal Vamos a ver, aquí lo básico es Este es un proyecting de hacer un un instiómetro digital, o sea un instrumento para medir peces basado en Open Hardware y que sea Open Source en este caso la parte de Open Hardware pues la solucionamos con un Arduino Mega que es necesario por el número de pines que necesitamos manejar el que sepa de Arduino sabe de lo que estoy hablando y esta parte que es un diseño muy sencillo es un esquema de un teclado normal y corriente es decir, una serie, una matriz de botones que se conectan unos con otros en fin, el texto el que quiera preguntarme algo que le pregunte, que me pregunte que yo le contesto lo que haga falta o puede buscar información en Wikipedia sobre cómo se organiza un teclado en fin, es muy sencillo esta placa es una placa que me he hecho yo pues en casa, con los medios que uno puede y de hecho se parece muy poco a un instiómetro y os tendréis que imaginar un poquito cómo son las cosas porque esto es hasta lo que la tecnología que tengo a mi alcance y mis herramientas y mis manos me han permitido llegar bastante lejos pero no he llegado a la meta todavía mirad, esto es muy sencillo vosotros imaginaos que el tope habitual del istiómetro está aquí nosotros colocamos nuestro pescadito y entonces donde acaba la colita del pescado esta tecla pulsa la clase de talla que sea, en este caso esta ¿qué ocurre cuando yo pulso una tecla? bueno, se cierra un circuito de una determinada manera ese cierre lo interpreta la placa Arduino y me envía un código al ordenador este código yo seré posteriormente capaz de leer ese código o interpretarlo el código es muy sencillo lo describo un poco en la página de GitHub y para que veáis más o menos cómo funciona simplemente lo que pasaría por debajo lo que nosotros no veríamos porque esto evidentemente a ti no te hace falta ver los códigos tú lo que quieres es saber número de bichos ¿vale? entonces si nosotros lo vemos con el monitor serial vosotros veréis que aquí lo que ocurre es que a ver si esto enfoco un poquito lo que ocurre es que cuando yo pulso aquí una tecla ahí aparece un código no se ve muy bien pero en este caso el código es TA, TB, etc. TA quiere decir por ejemplo en nuestro caso sería talla añadir 145 es decir añade un efectivo a la clase de talla 45 14,5 en nuestro caso disponemos de un botón en el ictiómetro que simplemente este por ejemplo apretándolo aunque también se podría programar para que fuera una pulsación larga de la tecla cuando nosotros pulsemos en la tecla correspondiente en lugar de TA aparezca TB es decir talla borrar 145 como os digo esto a nosotros realmente nos importaría bastante poco sería más bien cuestión del programador o de la persona que hiciera el programa que como vais a ver este que voy a representar yo es una prueba simplemente es una prueba de concepto digamos de como podría ser la historia naturalmente en el mundo real lo que habría sería una base de datos detrás donde se almacenarían los los datos etc. simplemente aquí lo que ocurre es que cuando yo pulso una tecla como podéis ver ¿veis? se va incrementando la clase de talla correspondiente y va apareciendo nuestro histograma nuestra distribución de frecuencias de tallas naturalmente cuando yo le doy a la tecla de borrar mengua ¿veis? yo le estoy dando paulatinamente y esa talla mengua ya os digo que esto es simplemente una prueba para que se vea como podría ser la historia y bueno no hay mucho más que contar el programa de arduino está naturalmente libre más o menos podéis verlo en mi en mi repositorio de github está programado en processing si no me equivoco que es el lenguaje que entiende arduino y bueno esta pequeña prueba está programada en python y bueno pues también estará disponible porque este si os he decir la verdad me parece un poquito vergonzoso el estado en el que está el código porque es un prototipo muy rápido de hecho ni siquiera aunque ahora mismo en estos momentos arduino transmite los datos por puerto serie o mejor dicho por un puerto serie emulado por usb lo que está ocurriendo lo que estoy haciendo para que pueda funcionar esto por sencillez para programarlo es que bueno tengo hecho una especie de puerto virtual con lo cual en realidad este programa interpreta los datos a través de a través de la red digamos pero vamos el plan estaría en hacer tanto una versión bluetooth como una versión directamente de ethernet como una versión seria en fin espero que os haya gustado y sobre todo que os haya inspirado y que algún día pues pueda ver esto yo en un barco venga un abrazo para todos chao ah espera voy a poner otra vez los títulos de crédito madre mía madre mía vaya azul ni Valerio Lazarov oh oh